La madrugada de este domingo se registró un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y policías municipales, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron cuando los oficiales recibieron un reporte, que alertaba sobre la presencia de civiles armados, a bordo de cinco camionetas, en el Boulevard Miguel Barragán. Al acudir a dicho lugar, los policías fueron atacados por civiles armados, por lo que repelieron el ataque, generándose un enfrentamiento, y posterior persecución. Finalmente, los agresores lograron escapar de las autoridades, sin embargo, sobre la carretera federal 80, rumbo al municipio del Naranjo, dejaron abandonada una camioneta GMC, color gris, con blindaje artesanal, la cual contaba con manchas hemáticas de sangre en su interior.